Que lindo por fin llegó lo que mi patria esperaba los famosos carnavales que celebran en Guayaquil con sabor de cumbia, rico todo En mi patria está de moda el carnaval guayaquileño este está de colorido de renombre libertad En mi patria está de moda el carnaval guayaquileño este está de colorido de renombre libertad de todas partes se acercan a gozar del carnaval al porto guayaquileño no por sus archivos los barrios guayaquileños se llenan de resplandor al porto están libres bailando en el carnaval en el malecón de mi guayas lo mismo que en el salado se ven mujeres hermosas bailando en el carnaval en el malecón de mi guayas lo mismo que en el salado se ven mujeres hermosas gozando en el carnaval de todas partes se acercan a gozar del carnaval al porto guayaquileño al porto guayaquileño se digno por su atracción los barrios guayaquileños se llenan de resplandor al porto guayaquileño al porto guayaquileño se llenan de resplandor Viva el carnaval, guayaquileño, ciento por ciento, este renombre ya universal. Vive el carnaval, que vive Guayaquil. Vive el carnaval, que vive Guayaquil. Todas las reinas y el pueblo entero están que viven de carnaval, guayaquileño, ciento por ciento, este renombre ya universal. Vive el carnaval, que vive Guayaquil. Vive el carnaval, que vive Guayaquil. Todas las reinas y el pueblo entero están que viven de carnaval, guayaquileño, ciento por ciento, este renombre ya universal. Vive el carnaval, que vive Guayaquil.